El segundo llamado, rincón rojo final, categoría 67 kilos, Corcován Ezequiel y Catedrani, rincón rojo, fin número 2. Se presenta, rincón azul para Fernández, rincón rojo para Corcován Ezequiel, pelea final. Se van preparando para la segunda ronda categoría de 71 kilos, Facundo Rivas, Gonzalo Candiazo, Renzo Bacia y Nahuel Silva, segunda ronda categoría 71 kilogramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! final 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 ¡Tiempo! 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 Se prepara, próxima pelea, final, Jonathan Cereza, Rodrigo Habitante. Se prepara, categoría de 71 kilogramos, Facundo Rivas, Gonzalo Cambiazo, Renzo Basia, Nahuel Silva, próximas peleas, rey número 2. ¡Tiempo! Según Zamora Y ya Según Zamora Tiempo Vamos pata carajo Vamos pata Tucho Martín, dale Segundos afuera Segundos afuera Y ya Bien Martín, bien Vamos al fallo de la pelea Bien pata Bien, braco Martín El profesor Flores Sebastián Bien, braco Martín 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 Gracias por ver el video.